Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este primer servicio informativo de los noticiarios Pulso en este martes 27 de agosto de 2024 Paco Muñoz, ¿cómo estás? Con un gusto de saludarte, Alexia, a ti y a todas las personas que ya se encuentran conectadas a través de las diversas frecuencias de radioeducación y también a través de las redes sociodigitales Vamos con la información más importante, lo que se está generando en México y en el mundo La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma al Poder Judicial en lo general y en lo particular en medio de las recientes manifestaciones a nivel nacional por parte de trabajadores de dicho sector contra esta iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador Y manifestantes entre trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación de nuestro país en paro de labores protestaron contra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador que propone la elección de jueces por voto popular en una movilización en el Ángel de la Independencia aquí en la Ciudad de México La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el doctor Víctor Rodríguez Padilla asumirá la dirección de Petróleos Mexicanos una vez que ella esté a cargo del Ejecutivo Luego de que Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal afirmó que el exmandatario Enrique Peña Nieto fue el que encabezó las reuniones donde se construyó la llamada verdad histórica por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Fiscalía General de la República puede llamar a Peña Nieto a declarar En el panorama internacional, después de las fallidas negociaciones en Catar Israel retomó sus bombardeos en Palestina, ocasionando ayer al menos 18 muertos La Organización de Naciones Unidas denunció que detuvo sus operaciones de ayuda humanitaria en Deir al-Balá, donde se registran al menos 250.000 desplazados El presidente Emmanuel Macron negó que la detención del fundador del servicio de mensajería Telegram Pavel Durov sea política, pero Rusia advierte a Francia de que no intente intimidar al fundador de Telegram. Expertos señalan que esta detención perjudicará a Rusia en su guerra contra Ucrania Y también el presidente francés rechazó nombrar como primera ministra una candidata de izquierda en nombre de la estabilidad institucional y convocó a una nueva ronda de consultas con partidos y personalidades para superar el bloqueo político La Fiscalía de Perú interrogó a la presidenta de ese país, Dina Boloarte, por el presunto desvío de recursos cuando era titular del Ministerio de Inclusión Social La mandataria se encuentra envuelta en varios escándalos de corrupción que mantienen al país en crisis política Vamos de lleno con toda la información La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la reforma al Poder Judicial que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero Se avaló por 22 votos a favor por parte de Morena y sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, así como 18 sufragios en contra por parte de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Durante el debate, la diputada panista Margarita Zavala dijo que la reforma es parte de un deseo de venganza por parte de Morena y aseguró que con dicho cambio constitucional habrá despidos masivos e injustificados En respuesta, el diputado de Morena, Hamlet García calificó como falso que no se haya escuchado al Poder Judicial, a la sociedad, a los expertos que acudieron a los foros. Agregó que los derechos laborales sí serán respetados en su totalidad, incluso se respetarán los beneficios superiores a la ley. Luego de un respiro y confrontado debate de más de 12 horas en la Comisión de Puntos Constitucionales, diputados de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y el Partido Verde, aprobaron en lo general y particular, con 22 votos a favor y 18 votos en contra del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, la reforma constitucional al Poder Judicial. La esencia de la reforma plantea la renovación total de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del próximo año, así como la elección de la mitad de los magistrados y jueces de distrito en elecciones a celebrarse mediante voto popular. Se considera también reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Corte y de 15 a 12 años la duración en su encargo. La reforma al Poder Judicial establece también la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, que será sustituido por un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial que se encargará de supervisar la actuación de jueces y, en su caso, imponerles sanciones. Al criticar los requisitos para ser electos y oponerse a la reforma, la ahora diputada independiente antes morenista Susana Prieto Terrazas calificó como una farsa la reforma al Poder Judicial. Como mexicana, como ciudadana, ya no como diputada ni como postulante, me da vergüenza los requisitos que pusieron para ser juez, jueza, magistrado, magistrado, ministro, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les quiero decir una cosa, mi hija leyó su iniciativa y me dijo, oye mamá, a mí me pedían sacar ocho para ponerme en el equipo de boli y bola, jugar en la secundaria. De verdad, ese es el requisito que la sextagésima quinta legislatura le va a imponer a los magistrados, magistradas, jueces y juezas para que puedan emitir sus sentencias sin carrera judicial, sin nada, porque a quienes van a postular ustedes, aunque digan que no, son a personas afines a sus intereses. En su momento, al defender el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el diputado de Moneda, Juan Ramiro Robledo, explicó la razón por la cual en el dictamen aprobado en lo general se escalona la elección de los magistrados del Tribunal Electoral. Ciertamente que se están sacando los magistrados del Tribunal Electoral de ese impedimento que hay para ser ministro de la Corte, pero tiene una razón lógica, dos razones lógicas. Una, que los magistrados del Tribunal Electoral de la Sala Superior van a calificar la elección de los ministros y que los ministros nuevos van a calificar la elección de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Quién califica primero? La única manera de resolverlo es que uno de los dos se quede para calificar la elección y naturalmente que tiene que ser el Tribunal Electoral. Por eso se prolonga, se obliga a los magistrados del Tribunal Electoral actual a continuar hasta el año 27, claro que pueden renunciar, pero se le está para que califique la del 25. Durante la discusión en lo particular, la Comisión de Puntos Constitucionales solamente aprobó la reserva de la diputada de Morena, Lidia García, a fin de incorporar la figura de los jueces sin rostro como mecanismo de protección para juzgadores en casos que se presenten contra el crimen organizado. El dictamen establece que esta figura legal es para preservar la seguridad y resguardar la identidad de las personas juzgadoras. La reforma al Poder Judicial aprobada se presentará ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el inicio de la siguiente legislatura, la 66, que comienza el 1 de septiembre a fin de continuar con su trámite legislativo para consolidar los cambios a la Constitución. Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas. Y bueno, hay que decir que las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se reunieron en el Ángel de la Independencia para manifestarse en contra de la reforma judicial que fue aprobada en lo general y en lo particular durante la tarde en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Patricia Aguayo Bernal, vocera de los trabajadores del Poder Judicial, aseguró que van a impugnar esta reforma porque, dice, se han cometido irregularidades para resolver este asunto de la manera más rápida y más inmediata con la finalidad de entregarle, dice, su regalo de despedida al presidente López Obrador. Adelanto que van a dialogar con diputados y senadores de la oposición para en conjunto llevar a cabo todas las acciones legales a nivel nacional e internacional para frenar el dictamen. Y también, por su parte, la presidenta electa Claudia Sheinbaum dio continuidad a la discusión con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por la reforma judicial y aseguró que con el dictamen se mejorará el Estado de Derecho. Se garantizará que sea autónomo y que los aspirantes estén preparados para ejercer el cargo. Por ello, invitó al embajador estadounidense a que revise la propuesta, pues, antes que se opine, es importante que se conozca todo el texto. Esto dijo Claudia Sheinbaum. La reforma al Poder Judicial pretende frenar abusos y aplicar de manera equitativa e igualitaria la impartición de justicia en el país y que sea para todos los mexicanos. En la anterior, insistió la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien rechazó que esta reforma propiciará la anulación de la independencia y autonomía del Poder Judicial. De ahí la importancia de que jueces, ministros y magistrados sean electos por voto popular para que así respondan a las necesidades de los ciudadanos y no a intereses particulares y que en muchas ocasiones provenían de la propia presidencia de la República. ¿Qué queremos? Fortalecer al Poder Judicial. Es falso quien dice que queremos minimizarlo. ¿Qué más fuerte puede ser un Poder Judicial si los jueces, ministros, magistrados son electos por el pueblo? No hay nada más fuerte que eso. Hay esta idea de que con la reforma judicial se pierde la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Es al revés. Bueno, está el caso del desafuero que menciona el presidente, pero están muchos otros casos donde el presidente, en su momento, no con el presidente López Obrador, pero previo a ello le llamaba por teléfono al presidente de la Suprema Corte para decirle que quería que se resolviera. ¿Por qué no hablan de eso? Los de la Comisión de Derechos Humanos, los de los medios internacionales. ¿Por qué no se habla de aquel periodo en donde todo era...? ¿Ustedes creen que Fox no le llamaba al presidente de la Suprema Corte? O Calderón. O Peña. Bueno, está el caso que ha denunciado el ministro Saldívar de la Guardería ABC. ¿A poco eso era autonomía e independencia? Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite un amparo presentado por Grupo Electra con el que busca evitar el pago de $18.455 millones del ejercicio 2013, pero que de acuerdo a autoridades hacendarias ha crecido por actualizaciones y recargos y suma aproximadamente entre $33.000 y $35.000 millones de pesos. Hay que decir que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera desechado este recurso, Electra ya habría agotado todas sus opciones de impugnación y tendría que pagar al Servicio de Administración Tributaria, al SAT, de forma inmediata. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite un recurso interpuesto por Grupo Electra que impugna un crédito fiscal por $18.455 millones de pesos correspondiente al pago de impuestos del ejercicio fiscal de 2013. El caso fue turnado a la segunda sala del máximo tribunal del país y debe presentar un proyecto de resolución el ministro Alberto Pérez Dayán. El gobierno federal solicitó en días pasados a la Corte atender los casos relacionados con el pago de más de $35 millones de pesos que la empresa, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, adeuda al Servicio de Administración Tributaria. Otro crédito fiscal, data de 2008, fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel, que debe elaborar un proyecto de sentencia para que lo resuelva la segunda sala del máximo tribunal del país. Y vamos a hacer contacto con nuestro compañero Carlos Calzada, quien nos tiene el reporte de la conferencia de prensa del presidente López Obrador, que se está desarrollando en estos momentos. Se ha hablado de temas de salud, pero también de reforma judicial y económicos. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntanos, por favor. Gracias, Paco Alexia. Buenos días a ustedes y al auditorio de Red Educación. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la calificadora Fitch, que bajó el riesgo de la, que, bueno, mantiene la deuda, que la deuda soberana corre riesgo por esta reforma judicial. Misma opinión del banco Stanley & Morgan, que también advierten de estos riesgos en caso de que se apruebe la reforma en materia de justicia. Dice el presidente que las calificadoras están alineadas, pero ellas representan a los 36 años de neoliberalismo rapaz que se vivieron en este país. Vamos a escucharlo. Calificadoras, corredurías, todas alineadas a esa política. Ahora es distinto porque nosotros tenemos un programa de desarrollo propio con una agenda distinta, cuáles son las prioridades que ellos nunca consideraron, el combate a la corrupción. Eso está en la agenda. Pero ellos, al contrario, fomentaban la corrupción. Y también señaló que ante estas advertencias están los resultados. Vamos a escucharlo. Entonces entendemos que estén molestos por la política que estamos llevando a cabo, pero ni siquiera pueden sostener que es una política ineficiente, fracasada, porque ahí están los resultados. ¿En qué país hay mejores resultados económicos que en México durante los últimos años? Y aseguró el presidente que la economía de nuestro país está fuerte, es sólida, y esto es en virtud de que México ha creado un plan de desarrollo propio, alejado de las recetas de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Vamos a escucharlo. La economía de México es muy fuerte, mucho muy fuerte. Entonces, resiste toda esa campaña. ¿Entonces no afectaría? Si lo hicieran, ¿no afectaría? No, no. Tenemos muy poca deuda ya externa. La vez pasada vinieron los expertos especialistas nuestros de Hacienda y hablan del 25% de deuda extranjera. Nada más de la deuda global. El reporte esta mañana. Muchísimas gracias por esta información, Carlos Calzada. Seguimos atentos, atentos a lo que se diga en esta conferencia, el resto lo que dure, y te enviamos mientras tanto un fuerte abrazo. Mil gracias y nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego. En otros temas, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará su último informe de gobierno el próximo 1 de septiembre. Al parecer, el evento será el último acto político del mandatario, tras anunciar que, terminando su gestión, se retirará de la actividad pública y será a vivir a su quinta en Palenque, Chiapas. El evento se llevará a cabo en el Zócalo de la Ciudad de México a las 11 horas y advirtió que será un informe largo, por lo que el presidente recomendó a quienes quieran asistir ir preparados con agua, sombrilla, sombrero o gorra. Justo para platicar en torno a este sexto y último informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos en la línea telefónica al doctor Enrique Gutiérrez. Él es analista político, académico e investigador en la Universidad Iberoamericana. Doctor, un gusto saludarte. Buen día. Gracias, doctor. Pues para comenzar, ¿cómo llegamos al sexto año de gobierno del presidente López Obrador? ¿Cuál es tu balance, doctor? ¿Qué nos dirías? Pues mira, Alex, yo creo que es un momento muy interesante porque en las últimas encuestas que se han publicado de este sexto año, ya prácticamente a un mes que termine la gestión de Andrés Manuel López Obrador, pues resulta que el presidente tiene una aprobación de alrededor del 73%, en donde además hay una percepción generalizada, una percepción de una gran franja de la población de que las cosas se han hecho bien y de que hay, digamos, una estabilidad, justo en la nota anterior a este momento en donde estoy platicando con ustedes, hacía referencia a eso en donde los indicadores macro están completamente estables, las finanzas públicas muestran también una estabilidad, el gasto público se ha hecho de manera responsable y seguramente lo que veremos, Alexia Francisco, es un informe en donde se toquen todos estos elementos, todos estos puntos y se sume, sin duda, la gran cantidad de obra pública que el presidente estará entregando en las últimas semanas, en donde, bueno, pues tenemos el asunto del tren independiente, por supuesto, el tren Maya y los tramos que faltan, el tema de la refinería, es decir, y obviamente el aeropuerto Felipe Ángeles, en donde seguramente estarán como logros importantes del propio presidente de la república y de esa administración. Y, finalmente, en este marco de referencia, pues tenemos este puente que se ha construido, que es inédito con la ahora presidenta electa, ya con circunstancia de mayoría, aunque algunos están por ahí inventando que hay algunos temas cibernéticos que modifican la elección, no es así, la presidenta ya tiene circunstancia de mayoría, no hay ningún algoritmo perdido por ningún lado, y es inédito este tránsito que se ha dado, precisamente porque todo indica que será un tránsito o una transición sin mayores sobresaltos que mantendrán, en todo caso, la estabilidad en muchos de los rumos. ¿Todo está bien? Pues no, seguramente hay temas muy importantes, como la propia seguridad, como el tema de inmigración, que se suman a una agenda pendiente, pero que, de alguna manera, plantean un balance desde mi muy particular punto de vista positivo de cómo cierra este sesenio y qué es lo que podemos esperar, Francisco Alesia, para el propio informe que será en el Tócalo, como ustedes lo estaban refiriendo, y que seguramente cruzará por este y algunos otros temas vinculados con el tema de salud y los logros, por ejemplo, con el asunto de la educación y los propios libros de temas. Y también llega en un momento clave, yo creo que también histórico, como lo señalan algunas de las cifras, doctor, en el sentido de que será el presidente con mayor popularidad en los últimos años, 73, 76, dicen algunas encuestas de aprobación, y bueno, eso es lo que nos espera para el próximo domingo, y como bien señalas también, algunos temas pendientes en donde sin duda van a ser retos importantes para la próxima presidenta, en cuanto a cuestión de seguridad, la procuración de justicia ahorita con la reforma, mantener y atraer mayor inversión a nuestro país. ¿Cuáles son estos temas que tú nos dirías, doctor? Incorrecto, me parece que uno de los temas importantes se plasmará, y podemos ver y podremos verlo relativamente pronto, con este asunto de la estabilidad, en donde, bueno, habrá que esperar cómo viene el tema de las inversiones extranjeras, cómo se estabiliza la propia economía y estos indicadores de tipo de cambio, el crecimiento de las exportaciones de petróleo, pero me parece que del lado político sí hay un reto bien interesante, Francisco Alexia, donde vamos a ver a una presidenta de la República con una mayoría calificada en el espacio legislativo, en la Cámara de Diputados, no así en la de senadores, pero que de alguna manera justo lo que plantea es la posibilidad de por lo menos impulsar o tratar de lograr este paquete de reformas en los primeros años de ejercicio de la presidenta que entrará en funciones, y que, sin duda, será un reto muy importante, porque sí, es el plan C, la reforma al Poder Judicial, pero también la reforma al INE o al proceso electoral o una reforma político-electoral, y algunas otras que estarán pendientes, de tal manera que la expectativa es bastante, bastante interesante, y las especulaciones alrededor de qué es lo que va a pasar con esas mayorías, sobre todo en el espacio legislativo, no se quedan del lado de la propia discusión, y que de alguna manera algunas instancias de análisis internacional también lo ponen como un factor importante para ver si crecerán o no las inversiones extranjeras, y eso se ve o no con buenos ojos. Hasta el momento ha sido así, y bueno, pues tendremos que esperar para el momento donde asuma la presidenta de la República, y donde todos estos indicadores también traten de asentarse, y veamos cómo va evolucionando, sobre todo, el cierre de la violencia histórica. Doctor, vaya que decir respecto al tema de los simbolismos, tomando en cuenta que el presidente López Obrador, pues ya dijo que va a invitar a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, tanto al informe, pero también a la ceremonia del grito de independencia, y también han estado haciendo, digamos, giras conjuntas, ¿no?, esta gira de despedida del presidente López Obrador, a la que también está asistiendo la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Sí, yo te diría que es inédito para el sistema político en México. Siempre ha habido una tradición de fortaleza de los presidentes, ahora hablamos de la presidenta, pero de los presidentes, los primeros tres o cuatro años de mandato, y después viene un declive más o menos natural, y en el sistema político venía el proceso de sucesión, en donde el electo, o quien resultaba de alguna manera seleccionado para ocupar el cargo de la presidencia de la república, siempre tenía un proceso de quiebre o de ruptura. Hasta el momento no lo hemos visto. Claudia Sheinbaum ha acompañado al presidente de la república en las giras, estará invitada al grito, estará presente en el informe, y eso pareciera, además de la importancia que tiene, por supuesto, tener una mujer en la presidencia de la república, eso parece que está configurando una nueva composición y una nueva estructura del sistema político en México. Me parece que en algún momento sí tendremos que ver alguna separación, a lo mejor un poco más tajante, a lo mejor un poco más clara en términos discursivos, pero por el momento lo que estamos viendo es algo nunca antes visto en México, que es una transición bastante terza, sin grandes momentos de ruptura o de separación, y al contrario, también la presidenta Sheinbaum ha hecho mención en diferentes momentos a la importancia que tiene la figura del actual presidente y la importancia que tuvo en la conformación del movimiento y que seguramente ese liderazgo moral lo mantendrá aún sin el cargo de presidente de la república. Así es, doctor, pues vamos a estar pendientes próximo domingo a las 11 de la mañana va a ser el último informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que nos informa y sobre todo, como bien señala, el mensaje político que va a dirigir como un adiós a la ciudadanía que estuvo con él durante este sexenio. Muchas gracias, doctor Enrique Gutiérrez, analista político, académico e investigador de la Universidad Iberoamericana. Un abrazo. Un abrazo para ustedes, Alexia Francisco, y para todas las audiencias. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, justamente el gabinete saliente y el de la presidenta electa Claudia Sheinbaum iniciaron ya el llamado proceso de transición. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador se instaló la mesa de coordinación para que cada titular de cada secretaría o dependencia rinda cuentas de su gestión, así como un diagnóstico de lo que se ha realizado y de los pendientes para agarrar los próximos titulares del gobierno entrante y que puedan contar con la información necesaria para los trabajos del sexenio. Este lunes 26 de agosto iniciaron las mesas de trabajo para la transición entre el actual y el próximo gobierno. En la secretaría de gobernación, los equipos de ambas administraciones iniciaron el proceso para la transición. En estas mesas, los funcionarios actuales presentarán los avances de su gestión y los pendientes que quedan en cada área. La actual secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde, y la próxima titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, encabezaron la ceremonia de arranque de estas mesas. Durante 36 días, los funcionarios llevarán a cabo estas mesas de trabajo. El alcalde Luján señaló que darán acompañamiento a estas mesas para que se entregue toda la información al nuevo gobierno. Que siendo las ocho horas con cuarenta y dos minutos de este lunes 26 de agosto de dos mil veinticuatro en el Salón Revolución del Conjunto Bucarelli de la Secretaría de Gobernación, damos por instalada la mesa de coordinación para la transición de la Administración Pública Federal con motivo del cambio de gobierno para el periodo 2024-2030 a partir del primero de octubre de 2024. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz. Y más de mil impugnaciones contra la repartición que realizó el INE de legisladores de representación proporcional o plurinominales fueron recibidas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las cuales deberán resolver en las próximas 72 horas. Cabe recordar que el Consejo General del INE aprobó el pasado viernes que el bloque de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo obtenga 364 escaños en la Cámara de Diputados y 83 en el Senado de la República. En medio de esta polémica, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto Fregoso, recibió en sus oficinas a directivos de distintas cúpulas empresariales y financieras del país. Según fuentes del tribunal, el tema central fue la mayoría calificada en San Lázaro. Representantes de la llamada María Rosa y la Organización Unidos presentaron el recurso Amicus Curie ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la sobrerepresentación legislativa en favor de Morena y sus aliados. Ambas organizaciones acudieron a la sede del Tribunal Especializado para entregar el recurso al subrayar que con la determinación adoptada por el Instituto Nacional Electoral el pasado viernes, no se respetó el voto ciudadano emitido el 2 de junio, ya que la ciudadanía no dio la mayoría calificada del voto a Morena, pues el cómputo de sufragios arrojó solo el 54 por ciento, pero el partido oficial pretende obtener el 74 por ciento de la representación en el Congreso de la Unión, como lo señaló en su momento el empresario Claudio X. González. Ellos pretenden tener el 74 por ciento de la representación, entonces en nuestra opinión eso vulnera el voto del 2 de junio, la voluntad popular, porque la gente no le dio a Morena y a sus aliados, una mayoría calificada en la Cámara de Diputados le dio el 54 por ciento del voto, y 54 no debe convertirse en 75. Entonces estamos tratando de hacer valer nuestros argumentos ante los magistrados del trife. Para Pulso de Radio Educación, Martín, Marcos Velasco. El senador plurinominal por el Partido Verde, Manuel Velasco, aseguró que la alianza Sigamos Haciendo Historia tiene 99.9 por ciento de probabilidades de contar con los tres votos que le hacen falta en el Senado para alcanzar mayoría calificada y aprobar la reforma al Poder Judicial. Relegido como senador, Velasco evitó precisar de qué partido y quiénes son los que podrían adherirse al bloque mayoritario, pues argumentó que se está construyendo el consenso. Sin embargo, en Corillo se menciona a 12 del PRD como los que podrían sumarse. Y cabe destacar que Morena impugnó la designación de dos senadores de representación proporcional al Partido Acción Nacional. Ellos son Ricardo Anaya y Lili Telles, a quienes acusó de carecer de los requisitos para ser elegibles. En el documento entregado vía el Instituto Nacional Electoral, Morena demandó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocar la constancia para ambos senadores de la fracción panista. En Chiapas fue posible llevar a término las elecciones extraordinarias en los municipios de Chico Muselo y Capitán Luis Ángel Vidal. Se superaron las expectativas pues hasta ahora la participación en ambos municipios fue de más del 60%. Así lo informó Magdalena Vila Domínguez, la consejera presidenta provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En el municipio de Chico Muselo el candidato Lisandro Borrallas Verdugo del Partido del Trabajo obtuvo el triunfo con 5.220 sufragios y un 70% de participación. Cabe destacar que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas Aleida Mayrana García Michaca no obtuvo un solo voto. Por su parte en Capitán Luis Ángel Vidal con 1.072 votos contabilizados la candidata Demetria Vázquez Gómez del Partido Verde Ecologista se posiciona como la favorita hasta el momento con 464 sufragios. El proceso no se realizó en Panteló pues el Instituto de Elección y Participación Ciudadana argumentó la falta de condiciones debido al clima de violencia. Con una votación unánime a favor del Partido del Trabajo el candidato al Ayuntamiento de Chicomucelo aquí en Chiapas Lisandro Borrallas resultó electo con poco más de 6.000 votos en lo que fue la elección extraordinaria donde se evitaron algunas casillas y también la ausencia de ciudadanos. Días antes de la elección de ayer domingo los grupos armados volvieron a hacer presencia el apoyo del cártel Jalisco fue para quien hoy ganó esa es la versión de los ciudadanos que tienen temor de hablar para evitar ser asesinados el número de votantes fue menos del 40% sin embargo el Instituto de Elecciones de Chiapas determinó como válido el proceso en las calles hubo vigilancia discrecional de parte de la policía como de las fuerzas del crimen organizado la gente no salió a votar por dos razones una que ya no están ahí han emprendido la huida por miedo a morir la segunda quienes aún quedan en el pueblo decidieron enviar a una o dos de sus familiares y el resto resguardarse en casa es el pueblo de Pantelón ahí se dijo que este será el tema del congreso de Chiapas igual para quienes están ahora o esperar a la siguiente legislatura a fin de nombrar un consejo municipal ahí una vez más las voces salieron a decir que no ven nada positivo ya que quienes queden estarán a merced de los grupos armados finalmente en el municipio de Luis Avidal las condiciones fueron normales por lo que ahora se cuenta con un ayuntamiento que tomará protesta como el resto el 1 de octubre junto a la 69 legislatura desde Chiapas en Pulso de Radio Educación Carlos Rafael Coutinho La presidenta electa Claudia Sheinbaum dio a conocer que el doctor Víctor Rodríguez Padilla será el director de Pemex durante su sexenio quien anunció que la institución a su cargo no se va a limitar a ser petróleo gas condensado y lo que siempre ha hecho no ahora vamos a hacer proyectos nuevos vamos a tener asociaciones con la sociedad con las universidades con los empresarios para hacer los proyectos del futuro esto destacó Rodríguez Padilla el próximo titular de Pemex Rechaza la presidenta electa Claudia Sheinbaum que su administración reciba una empresa de petróleos mexicanos en ruinas por el contrario esta se ha robustecido ha reducido su nivel de deuda que dejaron los gobiernos neoliberales y se trabaja para transitar hacia la energía renovable el artículo que salió en el New York Times en este fin de semana en donde dice que nos dejan una empresa terrible en las peores condiciones que es absolutamente falso y evidentemente pues hay que garantizar una producción base y trabajar para la transición energética que no se cierre la puerta a los privados hay que decirlo lo hemos platicado también con el presidente pero se fortalece la participación de las empresas públicas Sheinbaum Pardo habló así en el marco del nombramiento de Víctor Rodríguez como próximo director general de petróleos mexicanos Rodríguez Padilla entre otros cargos es doctor en economía de la energía por la universidad de Grenoble Francia indicó que Pemex seguirá siendo una empresa al servicio del estado no obstante que continuará abierta al trabajo conjunto con la iniciativa privada se trabajará hacia la sustentabilidad y adelantó que existen ya muchos proyectos en puerta nosotros necesitamos mantener la base la base para de alimentación de la economía en energía y esa base siguiendo petróleo y gas mientras hacemos la transición energética todo lo que venga aumento de la demanda de energía va a ser renovable para Pulso de Radio Educación Verónica Martínez Chavira en otros temas ayer se cumplieron 119 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y familiares amigos y organizaciones civiles marcharon del ángel de la independencia al antimonumento para exigir nuevamente justicia y pedir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con su promesa de encontrarlos los familiares destacaron que ha sido una década de fracaso por lo que exhortaron a la presidenta electa Claudia Sheinbaum a que comprenda como madre y mujer el dolor que significa no saber el paradero de un hijo en este contexto cabe decir que este martes padres y madres de los desaparecidos se reunirán con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional Luz María Telumbre madre de uno de los normalistas desaparecidos aseguró que en esa reunión agradecerán al presidente por nada pues deja incumplido su compromiso de conocer la verdad de lo ocurrido en la noche de Iguala y el paradero de los jóvenes también dijo le recriminarán por reservar la información de Tomás Herón de Lucio al cumplirse 119 meses de los hechos violentos de Iguala Guerrero familiares de los 43 normalistas desaparecidos señalaron que a un mes de que se cumpla una década de estos acontecimientos y a punto de que concluye el actual sexenio hasta el momento las investigaciones se encuentran estancadas y no tienen nada que agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador al realizar una manifestación los familiares de los 43 normalistas señalaron que la actual administración falló y no logró profundizar en las investigaciones Lamentamos nosotros de que también ya a un mes de que termine esta administración de este gobierno que no pudo dar por el paradero de los 43 estudiantes por eso los padres y madres han reiterado han manifestado de manera pública que esta administración también falló a los padres y madres de los 43 Los padres de familia señalaron que en la próxima reunión que sostendrán con el presidente le manifestarán su inconformidad por los nulos resultados en las investigaciones agregaron que continuarán con su exigencia en la próxima administración Vamos a ir mañana a darle las gracias por nada porque no hizo nada pues ahora sí que llegamos hasta donde teníamos que llegar con el ejército y ahí pues topamos el baile Para Pulso de Radio y Educación Sosimo Díaz Y hay que decir que Tomás Herón de Lucio el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal reveló que el artífice de la llamada verdad histórica en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue el expresidente Enrique Peña Nieto Tras esta revelación el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en su conferencia matutina dijo que ese truculento que Tomás Herón insista en que fue Peña Nieto el artífice de la llamada verdad histórica por lo que él lo llamó nuevamente entregarse a las autoridades mexicanas y ratificar su declaración Asimismo el mandatario reiteró que muchos de los señalamientos en contra de la actual investigación por el caso Ayotzinapa lo único que buscan es insinuar que se está protegiendo a Enrique Peña Nieto lo cual aseguró no es verdad Y por otra parte el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció la muerte del adolescente Armando Hernández Gallardo a causa de disparos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 17 de agosto De acuerdo con este Comité de Derechos Humanos familiares de la víctima llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador al secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval y al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal a resolver este caso pero lo único que prevaleció fue el silencio demostrando así dijeron la absoluta protección que existe a los abusos cometidos por las fuerzas armadas en contra de la población civil Opinión y análisis de los hechos noticiosos Una mirada diferente con Maite Azuela Sobre este caso de Armando Hernández Gallardo tenemos el comentario de Maite Azuela periodista y activista a favor de los derechos humanos Muy buenos días Maite Muy buenos días Alexia, Paco me da gusto saludarles a ustedes y a nuestro auditorio como todos los martes desafortunadamente y a veces siento que parezco ya disco rayado de tantas ocasiones en las que he tenido que ocupar este espacio de derechos humanos en resonancia para hablar sobre los ataques que hacen a civiles algunos integrantes de la Guardia Nacional o del ejército y que desafortunadamente en algunas de las ocasiones termina en tragedia como es el caso del adolescente Armando Hernández Gallardo que fue asesinado en un operativo de la Sedena en Tamaulipas justamente hace un par de semanas y esto ha despertado fuertes reacciones y cuestionamientos sobre todo en términos del tema que aquí nos compete que es el de los derechos humanos en nuestro país este incidente básicamente resalta la necesidad de que revisemos a fondo las circunstancias de los hechos y las implicaciones legales y éticas que tiene el uso de la fuerza por parte de las autoridades sobre todo por la desproporcionalidad con la que se utiliza y la falta de justificación de cuando estos operativos pueden echar a andar armas de alto calibre en contra de personas civiles hay muchas preguntas ¿no? que podemos hacernos ¿qué circunstancias llevaron a la Sedena a intervenir en el lugar donde se encontraba Armando si hubo alguna evaluación adecuada de la situación antes de emplear la fuerza letal si se respetaron los protocolos de actuación establecidos para el manejo de situaciones con civiles especialmente cuando hay menores de edad involucrados como es el caso de Armando y como es el caso de varias víctimas de las que ya hemos hablado en este espacio es decir se van acumulando no hay aprendizaje por parte de las fuerzas armadas otra de las preguntas es ¿qué papel ha jugado el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que ha sido pues una de las organizaciones siempre presente y pendiente de la población civil y de cómo va documentando y registrando el abuso de las autoridades sobre todo de las autoridades militares revisando algunos datos importantes el operativo en el que murió Armando Hernández Gallardo se realizó en el contexto de tensión que ya vive Tamaulipas pues en las últimas décadas podríamos decirlo es una región que está sediada por el crimen organizado y en donde ya hemos documentado y comentado aquí frecuentes enfrentamientos entre autoridades y grupos armados en donde desafortunadamente pues hay civiles presentes y este tipo de actos suelen llevarse entre las víctimas a estas personas según algunos testigos y reportes de medios locales el adolescente estaba en un área conflictiva cuando fue abatido por miembros de la Sedena y bueno esta palabra abatido me retoma en la cabeza porque como saben ha sido un poco la justificación de las fuerzas armadas cuando sus operativos terminan en asesinatos de civiles diciendo que la instrucción de abatir no necesariamente significa asesinar es fundamental que se realice una investigación transparente independiente sobre los hechos para que se aclaren las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Armando Hernández Gallardo y que esta investigación incluya tanto la participación de organizaciones de derechos humanos como pues algunas personas externas a las autoridades porque muchas veces son ellos los que se autoevalúan y cuentan con pues algunos criterios diferenciados de cómo darle trato a las fuerzas armadas o al resto de las personas que cometen alguna falta que terminen delito además pues es imperativo que se revisen y se refuercen los protocolos de actuación de la Sedena lo hemos dicho una y otra vez se debe asegurar que se priorice la protección de la vida y los derechos de todas las personas especialmente cuando hay niñas niños y adolescentes en el contexto en donde ellos están dispuestos a generar operativos a pesar de que corren riesgo sus vidas y pues es muy importante que se establezcan medidas claras para prevenir el uso excesivo de la fuerza y promover la capacitación de derechos humanos entre los elementos de seguridad pues dejo nuevamente aquí esta reflexión le mando un sentido pésame a la familia de Armando y a la familia de todos aquellos niños y niñas y adolescentes que han sido abatidos por nuestras fuerzas armadas saludos nuevamente a Alexia a Paco y a nuestro auditorio gracias maestra igual para ti nos escuchamos el próximo martes la maestra Maite Azuela y este lunes más de 24 millones de estudiantes de nivel básico tanto de escuelas públicas como privadas regresaron a las clases en México para dar inicio al ciclo escolar 2024-2025 solo aquí en la capital del país según informó Martí Batres el jefe de gobierno vuelven a las aulas volvieron a las aulas un millón doscientos cincuenta mil niñas y niños de preescolar primaria y secundaria al dar inicio al ciclo escolar 2024-2025 la secretaria de educación pública Leticia Ramírez pidió a los más de 24 millones de estudiantes que regresan a clases aprovechar la oportunidad de aprender en este nuevo ciclo escolar regresan a nivel de educación básica en todo el país más de 23 millones de estudiantes en estos momentos en todas las entidades federativas se está haciendo un inicio del ciclo escolar de la misma manera son más de 231 mil escuelas más de 24 millones de alumnos este año para el ciclo escolar 2024-2025 se imprimieron 162 millones de libros de texto ya todos los de educación básica están en las escuelas y se está distribuyendo secundaria preescolar y telesecundaria por su parte el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres informó sobre el número de escuelas alumnos y programas que se pusieron en operación con el nuevo ciclo aquí en la Ciudad de México inician clases 6.939 comunidades escolares de estas son 3.944 escuelas públicas y 2.995 escuelas privadas en ellas inician sus clases un millón 350 mil 850 alumnos y alumnas cabe señalar que en este inicio de clases señor presidente se entregan los libros de texto gratuito que se han impulsado bajo la idea de la nueva escuela mexicana que vincula el conocimiento científico con la resolución de problemas en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se sigue atendiendo la emergencia por las inundaciones en Chalco Estado de México cuyas escuelas permanecerán cerradas por dos semanas para pulso de radio educación Carlos Calzada Y en el ámbito internacional la ONU paralizó las operaciones de sus agencias en Gaza tras la última orden israelí de evacuar sus instalaciones en Deir al-Balá el último lugar donde han tenido que reubicarse tras sucesivas órdenes de evacuaciones anteriores Un alto responsable de la ONU que requirió el anonimato explicó hoy en la sede de Nueva York que esa paralización no significa una suspensión de sus actividades que espera se puedan reanudar lo antes posible Detalles de esta información con la agencia AFP La ONU se vio obligada a interrumpir el lunes sus operaciones humanitarias en la franja de Gaza La organización explicó que se debe a una nueva orden de evacuación de Israel en Deir al-Balá en el centro del territorio palestino Lo que puedo decir es que las operaciones humanitarias se han visto increíblemente reducidas estamos recibiendo muy poca ayuda a través de Karem Shalom estimamos que un millón de personas de las que planeábamos asistir con ayuda alimentaria en agosto se quedarán sin ella Un funcionario de la ONU que pidió el anonimato indicó que era imposible realizar operaciones en Deir al-Balá donde se encuentra la mayor parte del personal y las operaciones del organismo después de la orden de evacuación de Rafá hace unos meses Mientras tanto se mantiene la tensión en la frontera entre Israel y el Líbano donde las últimas 48 horas se han registrado bombardeos El portavoz del gobierno israelí David Menzer declaró que Izbula sufrió un golpe aplastante durante los ataques israelíes pero subrayó la necesidad de una solución más duradera para la crisis Menzer destacó que la situación no puede mantenerse dado que miles de personas han sido evacuadas de sus hogares en el norte de Israel una situación similar a la vivida en el sur de Líbano detalles con Radio Francia Internacional En el Cairo continúa una segunda ronda de negociaciones destinada a alcanzar un acuerdo entre Israel y Hamas para un cese de fuego en la prolongada guerra que derive en la liberación de gran parte de los 109 israelíes aún secuestrados en Gaza de los cuales se estima que alrededor de 60 están aún con vida a la par de la excarcelación de centenares o más de palestinos presos en las prisiones israelíes por actos de terrorismo las diferencias principales que impiden por ahora el logro de un acuerdo son la exigencia israelí de permanecer en el corredor fronterizo entre Gaza y Egipto a la vez de controlar el paso fronterizo de rafa y la exigencia de jamás que israel presente garantías internacionales de que no reanudará la guerra una vez regresados todos los rehenes mientras tanto la flota de eeuu estacionó en las inmediaciones de irán a dos portaaviones y un submarino de ataque y reanudó y amplió los envíos de municiones a israel a la expectativa de una prometida venganza iraní por el aniquilamiento en su territorio semanas atrás del líder de jamás ismail aníe adjudicado israel por fuentes extranjeras para radio francia internacional daniel blumenthal telavid el presidente francés emmanuel macrón negó que la detención del fundador del servicio de mensajería telegram de pavel durop sea una detención política sin embargo el magnate de origen ruso continúa bajo custodia policial desde su arresto el sábado en parís el kremlin advirtió a francia que no intente intimidar al fundador de telegram mientras que expertos aseguran que esta detección afecta a rusia en su guerra ante ucrania ya que ocupa esta aplicación cifrada para sus comunicaciones detalle con euronews telegram es muy popular entre los rusoparlantes y desempeña un papel crucial en la guerra de ucrania tanto en las operaciones sobre el terreno como para la difusión de la narrativa de moscú según el instituto para el estudio de la guerra es la principal alternativa a las comunicaciones oficiales para el personal militar ruso en ucrania telegram es en efecto un chat cifrado y evitó ser puesto bajo control del gobierno ruso en 2018 pero según los expertos el kremlin me ha conseguido manipularlo al tiempo que promueve una legislación más estricta sobre sus actividades con su CEO en prisión en un país europeo las fuerzas rusas podrían empezar a abandonar telegram que en el escenario extremo también podría quedar totalmente bloqueado en el país es probable que esta incertidumbre afecte a las operaciones rusas en primera línea aunque parece poco probable que las autoridades francesas puedan revelar la información contenida en los chats cifrados y bueno mientras esto ocurre también el presidente francés Emmanuel Macron rechazó nombrar como primera ministra a una candidata de izquierda en nombre de la estabilidad institucional y convocó a una nueva ronda de consultas con partidos y con personalidades para superar el bloqueo político en otros temas la fiscalía de Perú interrogó durante cerca de tres horas a la presidenta de ese país Dina Boluarte en un caso de contrataciones indebidas del ministerio de inclusión social realizadas cuando ella era titular de esa cartera la mandataria acudió a la sede del ministerio público y fue interrogada a puerta cerrada en medio de un gran despliegue de seguridad y de escándalos en su gobierno tras darse a conocer videos en los que ella habría mandado a cerrar las investigaciones del llamado Rolex Gate donde se la involucra gracias a todas al maestro Ruiste como cada mañana un placer leerte al igual que al profesor Isidro Alejo Rodríguez dice saludos al magisterio de México éxito en su trabajo saludos a las audiencias de las comunidades purépechas de Michoacán un abrazo gracias profesor por comunicarte hoy trabajamos para ustedes en la redacción Ángeles Medina Alexia Cervantes y Aida Aguilar la coordinación nacional de Paco Muñoz la coordinación internacional y realización de Manuel Mora la edición y grabación de las notas Fortino Longines y Gregorio Nájera controles técnicos en cabina Gonzalo Arteaga gracias al departamento de redes nos despedimos este martes Alexia Cervantes y Paco Muñoz sean felices